Señor legislador departamental, José Luis Carlato, presidente del Consejo Deliberante, doctor Nancy Marengo, presidente del Tribunal de Cuentas, contador Sergio Bianchini, secretarios y directores de las distintas áreas del Gobierno Municipal, señora directora de la institución Silvana de Seracio de Bianchini, señor representante legal, querido padre Marcelo, autoridades de diferentes instituciones que hoy acompañan esta gran fiesta que tiene la ciudad de Arnaldo y que representa a todos los estudiantes de la provincia, las queridas soberanas de la fiesta nacional del Maní y por supuesto nuestra reina tan emocionada a las autoridades todas, a los jóvenes, a los padres presentes. Bueno, hoy no es un día más, es un día en donde se pone en marcha una semana tan representativa para todos los hernandenses que es la calborota del barrio, la calborota cada galpón que hay libre porque seguramente están haciendo carrozas, en donde esa garabía de joven solamente se quiere y se ama y que tuvo la suerte de poder haberlo realizado. Y la verdad que nosotros, los adultos, tenemos que decirles gracias. Gracias porque año a año se toman el compromiso con la seriedad, con todo lo que significa ponerse a realizar un evento en donde se manejan presupuestos muy importantes, en donde se toman decisiones y en esas decisiones muchas veces se encuentran vocaciones, como la mayoría de los chicos que pasaron por las distintas fiestas que se organizaron en los 55 años. Yo miraba el cartel ese y me hacía acordar de la fiesta que nos tocó organizar a mi curso y seguramente lo miro escarlato y él también lo organizó. A todos los que estamos aquí medianamente nos tocó. Esa era la responsabilidad de llevar adelante una fiesta, una semana de fiesta, pero una fiesta que hay que levantar bandera y que hay que hacer razonar mucho más a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba y allí estaremos todos juntos. Me parece que hay que seguir apoyando a los jóvenes, seguir apoyando a los chicos, ellos son muy inteligentes, seguramente están mucho más adelantados y no se van a dejar chocar con el futuro. Y el futuro que casi nos choca permanentemente y que nos pide gritos, la responsabilidad de muchos de los adultos, que somos los que acompañamos la realización de semejantes eventos, habla de que hoy por hoy necesitamos una Argentina, necesitamos una provincia, necesitamos una Hernando trabajando codo a codo, en donde las representatividades ya existan, pero el significado común nos debe contener a todos. Y todo significa que esta Semana Provincial del Estudiante tiene la gran tarea de convocar a todos para que realmente salgan fortalecidos los jóvenes de esta ciudad, los jóvenes de esta escuela y de todas las escuelas de la provincia de Córdoba. Yo les deseo muchísimos éxitos, seguramente lo van a tener, porque en sus caras está la sonrisa, está la alegría, pero también está la inteligencia de saber seducir a todos los hernandenses, que aprovecho la oportunidad para decirles también, y invitarlos a cada uno de los eventos que se van a llevar adelante durante toda la Semana Provincial del Estudiante. Éxitos y sin duda tengan la tranquilidad de que confiamos plenamente en ustedes. Felicidades.